Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, más adelante te estaré hablando de lo de Danilo Medina, porque hay casos que se dan y que la gente se siente burlada, que la gente siente que es como una burla lo que están haciendo las autoridades, que no buscan a los culpables. Matan a un comerciante en la capital. Y ese comerciante que mataron, lo habría matado una persona porque él le debía al comerciante y no le quería pagar. El comerciante parece que aparte de tener su colmado, también le prestaba dinero a la gente y este hombre, pues cuando el comerciante le estaba explicando que debía pagarle porque le debía, pues lo que hizo fue que sacó un arma y le dio un tiro a la cabeza a ese comerciante que era muy querido en… ¿cómo se llama? en el Sánchez Quisqueya. La policía tiene que dar, tiene que dar alguna, alguna explicación convincente de esto y de este caso. Todavía no se ha apresado. Y esto pues tiene indignados a los parientes de la víctima. Quienes están exigiendo, ¿verdad? Que las autoridades busquen a ese individuo y lo aprecien. Ahora, ¿qué tiene que decir la policía sobre este caso? ¿Qué ha dicho el locero de la policía en torno a este caso del asesinato de este comerciante en el Quisqueya? Vamos a ver qué dice el locero. Colmadero en el sector, en el Sánchez Quisqueya anoche, próximo a las 9 de la noche. Fíjate, con relación a este caso, nuestros agentes, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, están ampliando las investigaciones, incluye todo este proceso, levantamientos de cámaras, así como entrevistas a varias personas para establecer las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos. Adelantar que ya nuestros agentes han levantado varios videos, incluyendo uno de ellos donde se ve el atacante conversar con el hoyo exiso de una forma que no aparenta, así, así en revista, que haya alguna discusión o que haya un asalto. Estamos trabajando, no obstante, todas las vertientes, distintas versiones que ha recabado la Policía Nacional, pero como ustedes sabrán, nosotros no damos versiones hasta que no tenemos las evidencias que nos permitan corroborarla. Hasta el momento, durante el levantamiento del cadáver, en poder del hoyo exiso Terni Luis Sirbelio Ramírez, de 52 años de edad, fueron encontrados unos 20 mil pesos en efectivo y unos 300 dólares que él portaba encima. Están ampliándose las investigaciones y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. O sea, que no fue despojado de ninguna pertenencia, no se llevaron nada de pulmado, tampoco. Hasta el momento, no tenemos ninguna evidencia de que haya una sustracción, hay un robo, tanto al colmado como al hoyo exiso, pero estamos investigando. Y de acuerdo a las investigaciones que han hecho hasta ahora, ¿él había tenido problemas con alguien, había discutido con alguien, qué es lo que se sabe? Mira, se han manejado distintas versiones, pero reiteramos, nosotros no somos tados a dar versiones porque esto pudiese entorpecer el buen curso que está llevando la investigación en este momento. Bueno, estas son las primeras declaraciones que ofreció la policía tan pronto ocurrió este hecho. Después, la policía informó que ya tiene identificada la persona que cometió este horrendo crimen y que está cerca de apresar, que pronto, que pronto, pues, estará ofreciendo detalles de esta situación. Vamos a esperar que la policía actúe rápido porque, mientras tanto, los familiares de este comerciante pues estuvieron protestando en demanda, precisamente, de justicia, demandando que la justicia se sienta, demandando que apresen a los culpables. Ellos dicen que no fue un perro que mataron y claman porque el caso de Denny Ramírez, el colmadero ultimado, se ha esclarecido lo más pronto posible. 48 horas después de la tragedia que llevó la vida al comerciante, Denny Luis Silverio Ramírez, de 52 años, no hay todavía un apresado. No fue un perro que mataron, era un hombre de trabajo, destruyeron una familia, vociferaban la noche de este jueves los parientes y amigos de la víctima. Su esposa y sus tres hijos estaban presentes en esa protesta donde encendieron velas e hicieron sentir su voz para que las autoridades aclaren esta situación. Esperemos a ver qué va a lograr la policía en estas investigaciones por el caso de este señor. ¿Qué va a lograr la policía con esas investigaciones? Esperemos, porque el país está pendiente a este tipo de casos, porque ya estamos hartos de ver cómo la delincuencia quita la vida a personas de bien y la justicia no actúa. A la dijo, la examinación, ha dicho que, no se pasan los 5 acuerdos, Eso es todo son lo que más es muy triste. Gracias por ver el video.